Amor Amor no sabes que hora es No por favor no digas nada Yo lo sé todo, ya lo ves Cierra la puerta y calla Qué coincidencia estar allí Cerrando el paso de una lágrima Era evidente eras feliz Yo me tuve lastima Amada mi adultera Mi gran amor Mi viña mimada Date la vuelta y óyeme O tú o nada Amor no sabes que hora es No por favor no digas nada Yo lo sé todo, ya lo ves Cierra la puerta y calla Quizá la culpa ha sido mía Por no leer en tu mirada Ven que la noche está muy fría No quiero que te vayas Amada mi adultera Amada mi adultera Mi gran amor Mi niña mimada Date la vuelta y óyeme Mi gran amor Mi niña mimada Date la vuelta y óyeme Date la vuelta y óyeme O tú, tú.